Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas Sabemos que nos amas, que nos quieres hablar Quieres que tengamos una mente como la de Cristo, Señor Y es lo que queremos nosotros también Queremos ese carácter Te pido que entres corazones, Señor Que nos quebrantes Solo te queremos alabar a ti, darte toda la gloria Al Rey de Reyes, Señor de señores Que Cristo sea tu único enfoque en este momento El alabarlo a Él Al ser como Él Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas Y lo que vas a seguir haciendo Te pido que bendigas a todas las familias representadas en este lugar Que todo empiece con la semilla que será plantada este fin de semana Y que crezca y en las casas y en otros lugares que van a ir estas semillas, Señor Te damos gracias por todo En el nombre de tu Hijo, Amado Jesús Amén Mi vergüenza me secundó Amén Amén Más tu perdón, me liberó, muerto estaba en mí, Señor, triste un día me vi, Señor, Más tu perdón, me liberó, tu voz me habló, tu voz me habló, y a la muerte venció, Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció, Glorioso día, tu sangre me rescató, Glorioso día, tu voz me rescató, y a la muerte venció, Y ahora debes oír tu amor, Y tu gracia la que es salvo, Más tu perdón, me liberó, tu voz me habló, y a la muerte venció, Glorioso día, tu sangre me rescató, Glorioso día, tu voz me rescató, Y a la muerte venció, Glorioso día, tu sangre me rescató, Glorioso día, tu sangre me rescató, De mi pecado me rescató, En tu gloria cadenas se rompen, Vivía solo y sin consuelo, Ahora soy ciudadano del cielo, Y ahora se me rescató, Y a la muerte venció, Jesús, por tu amor yo respiro, En tu futuro, Ahora veo, porque tu voz me habló, Y a la muerte venció, Glorioso día, tu sangre me rescató, Tu voz me habló Da la muerte de Dios Glorioso día Tu sangre me rescató A ver, Señor, tu sangre nos rescató Pueblos todos vestidos de gloria Subir al monte y oír su voz Su presión se levantó En una cruz de salvador Son de justicia Son de justicia Son de justicia Fueblos todos Fueblos todos Vestidos de gloria Subir al monte y oír su voz Sol de sol Se levantó En una cruz El salvador Sol de justicia Sol de justicia Sol de justicia Y a la montaña más alta La montaña más alta Yo subiré Yo subiré cantando Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré En la montaña En la montaña más alta Yo subiré Yo subiré danzando Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré En la montaña más alta Yo subiré Yo subiré Yo subiré gritando Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Subiré, la botella más alta, subiré, no descansaré, subiré, subiré Nos seguiremos, en conocerte, te proclamaremos, como el agua al amanecer Nos seguiremos, en conocerte, te proclamaremos, como el agua al amanecer A la montaña más alta, yo subiré, yo subiré cantando Yo cantaré, yo cantaré A la montaña más alta, yo subiré, yo subiré, lanzando Yo cantaré, yo cantaré, a la montaña más alta, yo subiré, yo subiré gritando Yo cantaré, yo cantaré Subiré, subiré, a la montaña más alta, subiré, yo descansaré, subiré Subiré, subiré, a la montaña más alta, subiré, yo descansaré, subiré Seguiremos, en conocerte, te proclamaremos, como el agua al amanecer Seguiremos, en conocerte, te proclamaremos, como el agua al amanecer Serga, subiré, a la montaña más alta, subiré, escuchando Yo cantaré, subiré, yo haz lo mamá al amanecer Haces todo por nuestro bien Eres bueno Todo nos da sin merecer Nunca nos fallarás Eres un fuerte defensor Cristo Y en ti yo soy un vencedor Y por tu poder Nos levantaremos Siempre cantaremos El vencido en pecado Por nosotros No nos callaremos Siempre viviremos El vencido en pecado Por nosotros Pensar en lo que has hecho en mí Me perdonaste Y por tu muerte En la cruz Trajiste libertad Eres un fuerte defensor Cristo Y en ti yo soy un vencedor Y por tu poder Nos levantaremos Nos levantaremos Siempre cantaremos El vencido en pecado Por nosotros No nos callaremos Siempre viviremos El vencido en pecado El vencido en pecado Por nosotros Y cantaré Y cantaré De ti Mi salvador De tu gran amor De tu gran amor Y cantaré Y cantaré De ti Cantando mi ser Y cantaré Y cantaré Y cantaré De ti Mi salvador El tu gran amor Y cantaré De ti Todo mi ser Nos levantaremos Siempre cantaremos El vencido en pecado Por nosotros No nos callaremos Siempre viviremos El vencido en pecado Nos levantaremos Nos levantaremos Nos levantaremos Nos levantaremos Siempre cantaremos El vencido en pecado Por nosotros No nos callaremos Siempre viviremos El vencido en pecado Por nosotros Por nosotros Por nosotros Sabemos Sabemos que aquí Estás Señor Que te agrada Cuando te alabamos Y es todo lo que Queremos hacer Queremos hacer Sonreír Que sonrías Cuando nos miras Alabándote Señor Aquí estás Señor Aquí estás Señor Te adorando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Milagroso Milagroso Y aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré 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 Camino, cumples promesas No sé si en verdad No es mi luz Así eres tú 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 Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, y aquí estás Debemos mover Te adoraré, te adoraré El que estás obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagrosa, abres camino, amplias promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagrosa, abres camino, amplias promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Buenos días Entonces te voy a invitar a hacer algo Vamos a donar un canto más Antes de pasar a la A la conferencia Y te voy a pedir que hagas Algo que le dice la palabra Normalmente dice que es voluntario Que le deben hacer a uno hacerlo Pero a veces estamos en entrenamiento Y tenemos que ser educados a lo que dice la palabra Entonces vamos a hacer una cosa Levanta tus manos Tus dos manos Levanta tus dos manos Cierra tus ojos Y vamos a tener un momento de solo la música Y empieza tú A decirle a Dios ¿Por qué piensas Que Él es bueno? Que ha hecho Él contigo En algún momento de tu vida Que tú le puedas dar gracias Tal vez ahorita No puedas darle gracias Porque estés pasando Por lo que estás pasando ahorita Pero en algún momento de tu vida Puedes reconocer que Dios hizo algo contigo Y dale gracias a Dios Con tus manos levantadas Y le gracias Señor Por lo bueno que has sido conmigo Tu misericordia Tu amor Tu favor Aún sin merecerlo No lo entiendo Pero gracias Gracias Señor En esta mañana Te alabamos Te bendecimos Te exaltamos Señor Ayúl Amén. 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 Con el plan de hermosura, todo se teme más y más. Y en su busca, en su anhelada, en su cancha siempre está. Con el plan de hermosura, todo se teme más y más. Solo buscamos, Señor, tu presencia, Padre. Muéstranos tu rostro, Señor, tu amor, Padre, que podamos reflejar de ti, Señor. Solo eso anhelamos, Señor. Nuestra carne te anhela, Señor. Tenemos sed de ti, Padre. Sed de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, sed tú quien nos bautiza, Señor, con tu fuego precioso, Señor. Trae en nosotros revelación del Padre. Señor, dinos, Padre, cuál es tu voluntad con cada uno de nosotros, Señor. Bendice con tu Espíritu Santo a alguno de estos jóvenes que están aquí, Señor. A todos los que están aquí, Padre. Y a cada una de sus familias, Señor. Ve poniendo sus corazones del amor de Dios, Señor. Señor, no escondas tu rostro de nosotros, Señor. Sed tú, Padre, en medio. Quita toda carne, todo pensamiento negativo, Señor, de todas nuestras mentes, Padre. Quita toda la distracción. Déjanos enfocarnos en ti, Señor. Sed tú, Padre, la luz que nos ilumine, Señor. Sed tú, Padre, esa torre fuerte que nos levante, Señor. Señor, solo eso buscamos de ti, Señor. Señor, sigue hablándonos a nuestras vidas, Padre. Sigue poniendo esos carbones encendidos en la boca de los predicadores, Señor. Sigue hablándonos suertemente, Padre mío. Que esta alabanza sea agradable a ti, Señor. Enséñenos cómo alabarte, Padre. Muéstranos, Señor, lo que a ti te agrada. Y quema lo que no es de ti, Señor. Padre, solo buscamos complacerte, Señor. Solo buscamos, Señor, ser felices y libres en ti, Señor. Que seas tú el pilar de nuestra vida, Señor. Háblanos, Padre. Solo eso buscamos. Señor, te damos gracias, Padre, porque te podemos alabar, te podemos bendecir, Señor. Gracias por ese tiempo de alabanza. Señor, te cantábamos ahorita. Te queremos conocer más, Señor. Te queremos conocer más. Que tu oración en tu corazón hacia Dios sea, Señor, muéstrame que es estar en tu presencia. Muéstrame. Porque te garantizo que es el único lugar donde te vas a sentir completo, donde te vas a sentir satisfecho. Donde te vas a dar cuenta que no te falta nada. Y es una bendición, solamente viene de Dios. Es una revelación de Dios. Y pídesela, pídesela al Señor. Dile, Señor, revélame eso. Ahorita cantábamos también que el Señor siempre está orando. El Señor siempre está trabajando. Cuando ayer inició el Señor una obra en ustedes. A lo mejor, algunos de ustedes es la primera vez que tienen un contacto con Jesús, con una enseñanza de Cristo. Algunos otros estamos en un camino con Él, estamos en un proceso. Pero el Señor empezó una obra ayer. ¿Sí? Y a lo mejor tú pudieras decir, pues yo no sé, no sé qué pasó. No tengo así como un registro muy concreto de lo que pasó. Pero, ¿sabes qué? Hay un pasaje en la palabra acerca, cuando muchos lo conocen, cuando Jesús transforma el agua en vino. ¿Se acuerdan? Que estaban las bodas de Caná. Que los esposos, los novios, se quedaron sin vino. Y fue un problema en la boda, ¿no? Pero ellos ni siquiera sabían que tenían ese problema. Pero Jesús estaba obrando, estaba transformando, estaba haciendo cosas. Y los novios ni enterados, ni enterados del problema, ni enterados de lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús siempre estaba obrando. Pero ¿sabes qué es lo importante de esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué fue lo único que hicieron los novios? Porque los novios, pues tú pudieras decir, pues esos cuatros no hicieron nada, ¿no? Pues ¿sabes qué? Sí hicieron algo. Invitaron a Jesús a la boda. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, el Señor hace cosas nuevas. El Señor transforma. El Señor hace cosas aunque tú ni siquiera te das cuenta. Pero hay que invitarlo. Hay que invitarlo. A decir, Señor, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Ven a mis problemas. Ven a mis cosas. Ven a mi escasez. Ven a mi abundancia. Ven a toda la condición en la que estás. Porque el Señor va a empezar a hacer una obra que, como dice la Escritura, la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Es un proceso. Nadie de los que estamos aquí puede decir, el Señor ya la acabó conmigo. No sé. Eso no es posible. Y hay que tener esa humildad y ese reconocimiento de decir, Señor, sigo obrando en mí. Sigo obrando. Que tú sigas anhelando más. Anhelando más. Ahorita cantamos, Señor, yo anhelo. Anhelo estar contigo. Anhelo estar en tu presencia. Que siempre sea tu oración. Que nunca se quede corta. Nunca es suficiente con Cristo. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más.